Yo muy preocupado, entre otras, por su país, por Nicaragua, un país que visité tantas veces, que estuve tantas veces allá como secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos, que conocí tan a fondo, y ahora lo veo en estas, con un descubrimiento, supuestamente yo estoy estudiando ciencia política hace unos 50 o 60 años, más o menos eso, pero no se me había ocurrido que había una manera muy expedita de ganar las elecciones, que es estar uno en el poder y meter a la cárcel, por traición a la patria, a todos los que se le puedan oponer. Cuéntanos, doña Juli. No, pues es que eso sí es un descubrimiento maravilloso, maravilloso. Eso no se le ocurrió ni a Virdón, ni a Prelón, ni a ninguno de los grandes tratadistas de ciencia política. Cuéntanos usted qué pasa en su adolorida patria. Bueno, hay una grave crisis, como usted bien decía, hay siete aspirantes presidenciales presos, y ya hace dos días también han iniciado juicio contra la candidata a vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, Berenice Quesada, que fue Miss Nicaragua 2017, y ella pues está incursionando en la política, y por llamar al voto masivo para salir de Ortega, pues entonces ahora se ha iniciado un proceso judicial en su contra, que el régimen afirma que, bueno, lo hará en libertad, como que si le estuviese haciendo el gran favor, porque bueno, los otros siete sí están detenidos. El régimen sandirista lleva a cabo desde hace dos meses una ola de arrestos contra opositores, eso incluye a los aspirantes presidenciales y aconotados políticos como el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, y pues están acusados de traición a la patria, de acuerdo a la mentalidad del régimen, todo por denunciar al régimen, ellos consideran que denunciar los atropellos, el abuso a los derechos humanos, la corrupción, pues para ellos es una traición a la patria, y también están acusados en el caso de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrio de Chamorro, pues la están acusando de lavado de dinero, pues que es algo que no tiene ni pie ni cabeza, porque las donaciones que recibía la institución, pues proceden de organismos internacionales, obviamente lícitos, ¿no? Pues esa es la situación, hay todo, Ortega está impulsando todo un fraude electoral, no se le puede llamar de otra manera, y bueno, como ya vimos, pues se está postulando por octava vez a la presidencia, y con su esposa por segunda vez a la que se postula a la vicepresidencia, pues algo que no tiene precedente, y pues desafortunadamente vamos a ver a este individuo como candidato presidencial, y seguramente pues me comentaba una fuente de que el fraude está montado, va a ser a través de las boletas electorales, y que se van a adjudicar aproximadamente el 76%, es decir, con eso ellos tendrían el dominio, como lo tienen ahora, de la Asamblea Nacional, y pues más o menos va a ser similar a lo que sucedió con el fraude electoral en el 2016. Son dictaduras que no entregan el poder a través de las elecciones, y eso lo hemos visto en Nicaragua desde que Ortega retornó al poder en 2007, y ya en las elecciones de 2008, en las elecciones municipales, pues se registró el primer fraude electoral en Nicaragua. Ya Ortega tiene 15 años prácticamente en el poder, y bueno, se estará postulando por otros 5 años más, y esa es la situación, la crisis que hay en Nicaragua, y quiero señalar que antes de esta ola de arrestos, ya había o hay en las mazmorras del régimen más de 120 presos políticos en el contexto del estallido social de abril del 2018, que es gente que parte de ellos no fueron liberados a través de la amnistía que se receptó el régimen, y otros han sido recapturados. Es una situación extremadamente crítica, y lo que se espera es que en el país venga más represión a partir del 2022, donde la dictadura pretende radicalizarse al estilo Cuba. Al estilo Cuba y al estilo Venezuela, perdón, Demar, al estilo Cuba, al estilo Venezuela y al estilo que tendrá el Perú. Esto se está generalizando. Pero antes de que le demos la palabra a Demar, yo tengo una curiosidad, pura curiosidad de académico. Usted sabe que los académicos somos impenitentes. ¿Cómo tipifico yo un delito de traición a la patria contra una persona que está haciendo una limpia campaña electoral y quiere ser presidente? ¿Cómo es traidor a la patria? ¿Cómo dicen ellos? Sé pues que esto es el absurdo de los absurdos, pero alguna cosa tienen que decir, doña Judit. ¿Qué dicen? Bueno, ellos, obviamente las denuncias contra el régimen han propiciado una serie de sanciones contra los principales funcionarios de la dictadura y entre ellos incluye al menos a cuatro hijos de Ortega y a Rosario Murillo, que es la vicepresidente y esposa de Ortega, al consuegro de Daniel Ortega, que es el jefe de la policía y pues a todos sus círculos cercanos. Entonces ellos consideran que llamar o pedir solicitar sanciones para el régimen para ellos es traición a la patria. Perdóneme, perdóneme, pero ¿eso lo dicen realmente? ¿Eso está escrito en alguna parte? Sí, sí, sí. Es que el régimen a partir de octubre del 2020 aprobó un paquete de cuatro leyes, entre ellas esta ley que es la 1055, que es la llamada ley de soberanía y pues esta ley está dirigida para todo opositor que denuncia al régimen. Entonces también hay otras leyes, como es la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros, que es la ley con la que está acusada Cristiana Chamorro y que ellos pues califican de que haber recibido la Fundación Violeta Barrios Donaciones de Organismos Internacionales para contribuir al desarrollo del periodismo, pues ellos consideran que eso es lavado de dinero. Entonces es un paquete de leyes y está incluida también la ley de cadena perpetua que ellos la aprobaron para personas que promuevan el odio. La oposición ha manifestado y el mismo que es para emplearla contra la oposición y el régimen le llama a los mensajes de denuncia de la oposición, los caracteriza como mensajes de odio. Definitivamente está dirigida para la oposición. Entonces a través de este paquete de leyes aprobados a partir de octubre de 2020 a diciembre, pues son las que están aplicando a la oposición que a partir de junio de, 2 de junio de este año, pues ha iniciado toda una ola de arrestos y ya se registran 32 opositores en las cárteles en los últimos dos meses, que se suman a los 120 que ya estaban presos en la mazmorra desde 2018 a la fecha. Me impresiona, señora Judith, doctor Fernando, que recuerdo mucho con lo que está narrando la señora Judith Flores lo que fue el Tercer Reich y de hecho lo describe Ingo Müller en los Jueces del Horror, de cómo adaptaron todo el sistema penal, el sistema jurídico en la Alemania nazi para poder condenar, para poder perseguir y acabar a todos sus detractores y hacerse con el poder de manera definitiva como lo hizo en su momento aquel tirano conocido por todos como Hitler. Pero quisiera preguntarle, en medio de tanta evidencia de contrariedad al derecho, en medio de tanta evidencia de violación a los derechos humanos, ¿qué ha dicho Michelle Bachelet? Pues es nada más y nada menos que la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas respecto a lo que está pasando en Nicaragua. Pues, no, estuvo la Comisión de la ONU de Derechos Humanos para la investigación posterior a las protestas porque, como sabemos, en Nicaragua el régimen a través de la policía, el ejército y grupos paramilitares reprimieron las protestas y se registran documentados 328 asesinatos personas que fueron, digamos, ejecutadas porque, bueno, ejecutadas porque fueron asesinadas con armas de alto calibre de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y en órganos vitales. El régimen expulsó a todos estos organismos incluyendo el de Derechos Humanos que dirige la señora Bachelet y, pues, ellos concluyen que en Nicaragua Ortega, pues, cometió crímenes de lesa humanidad. A partir de ahí, pues, no se les ha permitido el ingreso pero ahora no ha sido, sí se ha referido a la situación de Nicaragua como de preocupación llamados al régimen pero de eso no se pasa. No se pasa y usted es de una discreción inmensa, doña Judit porque no nos ha dicho como parece que es cierto que el grande empresario que hay hoy en Nicaragua es precisamente el señor que manda en el país el señor Ortega. ¿Eso es verdad? Así es. Si usted quiere que le vaya bien en un negocio ¿se tiene que asociar con Ortega? Por supuesto que no y por eso son las funciones Además Pero es lo que pasa, ¿no? Sí Además, todo lo que Ortega tiene que hoy es uno de los grandes millonarios de Nicaragua pues, no es un secreto que fue obtenido al amparo de la ayuda venezolana y bueno, y del erario ellos son dueños de los negocios vinculados al petróleo de Nicaragua de los dueños de los medios de comunicación tienen negocios para venta de granos incluso hacen negocios con Venezuela todavía para la venta de granos Entonces ellos según me decía un analista político que son dueños aproximadamente de 800 empresas en Nicaragua y están presentes en todos lados en el turismo en hoteles y pues uno se queda impresionado y entonces le preguntaba ¿esto tiene algún parecido con lo que sucedió con Somoza? Porque bueno se decía que Somoza era dueño de una gran cantidad de bienes y me dice no, esto supera a Somoza y no tiene precedentes lo que están haciendo los hijos de Ortega además de ser asesores presidenciales del régimen de sus padres pues también están dirigen este todos los negocios que hoy tiene pues la familia Ortega Morillo y sus allegados la verdad que operan como una mafia incluso todo inversionista que llegan Nicaragua para tratar de invertir pues son entorsionados y debe estar presente la familia Ortega Morillo en esas empresas pues eso ha sido documentado por investigaciones periodísticas la situación en Nicaragua es muy crítica y además a eso se suma que la oposición pues ha estado dividida todos esos elementos estos regímenes contribuyen se encargan de dividir y hoy pues vemos la situación crítica que está viviendo el país y los nicaragüenses cada día más pobres cada día más pobres ellos cada día más ricos y cada día más poderosos y uno saca la conclusión llevar a estos bandidos al poder con el nombre de socialistas del siglo XXI y neocomunistas y no sé cuántas cosas los llaman es muy fácil sáquelos después vaya sáquelos y ese y ese proceso es un proceso terrible y un proceso lleno de angustias y de dolores y de mal doloroso claro claro porque ellos defienden lo suyo y cuando uno tiene dueño de 800 empresas hechas seguramente con el sueldo de presidente entonces las defiende defiende sus 800 empresas y defiende el poder porque sabe lo que le pasa donde se ha sometido a un juicio imparcial en cualquiera autoridad judicial de Nicaragua o de cualquier lugar del mundo ¿sabe lo que les pasa? sí ellos están claros de eso Ortega en mi opinión no va a entregar el poder por la buena lo he dicho desde que él retornó no va a entregar el poder y además tiene un contubernio con el ejército que también son hoy en día grandes empresarios y se sostiene por el poder de las fuerzas armadas del ejército y de la policía que es dirigida por su consuegro el comisionado general Francisco Díaz y además por los grupos paramilitares que Ortega organizó a partir del estallido social de abril que funciona y que opera en coordinación con la policía nacional es decir tiene tres grupos que lo amparan y lo podemos ver en la reciente celebración del 19 de julio que ellos celebran la llamada revolución sandinista pues el aparato de seguridad que rodeaba a Ortega es impresionante o sea se miraban más policías más paramilitares que gente observando en las calles o de sus fanáticos que realmente pues lo siguen y pues a hoy mismo actualmente pues le está pidiendo ayuda a Rusia para modernizar ese ejército y ya sabemos pues para qué es para disparar contra un pueblo cívico desarmado que lo único que quiere es un cambio de timón en el país y la restauración de la democracia en Nicaragua que no tiene desde hace casi un siglo